SAFE Refacciones Originales presenta Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, un gusto como siempre saludarlos y iniciar el programa de hoy diciéndoles que tenemos dos pruebas de manejo uno de esta Toyota Highlander, modelo 2014 todavía pero no hay cambio de 15, tampoco va a haber para 2016 y el 100% nuevo Ford Focus ST modelo 2016 sin embargo antes de empezar con esos coches les quiero contar una historia miren, yo empecé a manejar solo desafortunadamente para mí perdí a mi padre muy temprano era yo un niño de apenas 8 años y cuando empecé a manejar ya con cerca del doble de esa edad por ahí de los 15, 16 años observaba cómo lo hacían los demás no siempre me gustaron los coches siempre fue parte de mi vida, de mis gustos personales entonces yo observaba a la gente cómo manejaba yo quería hacer lo mismo y empezaba robando el bochito de mi mamá ahí por finales de los años 70 y yo me sentaba más o menos como estoy aquí ahorita lejos del volante tenía que estirar mucho las manos para agarrarlo poner acá, la posición era siempre esta es decir, posición de 10 para las dos lo agarraba aquí y aquí y así crecí así manejé durante muy buena parte de mi vida porque yo veía que todo el mundo manejaba así y esa era la forma correcta de manejar según yo me causaba una cierta sensación de seguridad estar lejos del volante no era la cosa de en un choque frontal tú no puedes estar cerca del volante y los viejitos que manejan así no, qué peligroso eso era lo que yo pensaba hasta que ya en México a finales de los años 90 empiezo en esto de los autos y fui a un curso de manejo con Mercedes Benz a Alemania y lo primero que nos hacen es aprender a sentarnos y me di cuenta que yo me sentaba muy mal yo me sentaba así el respaldo inclinado lejos del volante las manos en una posición que en esa época todavía era correcta entonces la primera corrección fue a ver tu respaldo no puede estar muy inclinado el respaldo tiene que estar lo más vertical posible lo más vertical para que no sea incómodo o sea para mí aquí está más o menos bien la distancia del volante tiene que ser la siguiente mi espalda tiene que estar pegada al respaldo luego tengo que poner la muñeca arriba del volante fíjese con la distancia que estoy incluso estirando el brazo mi muñeca sigue lejos del volante entonces tengo que poner las muñecas arriba del volante significa que tengo que acercar más o en este caso en esta época no existía también puedo acercar más el volante aún así si no despego la espalda del respaldo cosa que no se debe hacer aún así no alcanzo tengo que acercar más el asiento vamos a ver si aquí ya alcanzo ándale aquí ya está la muñeca arriba del volante pero todavía no es suficiente ¿por qué? porque mi brazo está recto y tiene que estar ligeramente doblado ¿por qué es eso? si mi brazo está recto si conduzco con el brazo así o si tengo la posibilidad de dejarlo recto en un accidente eso es un peligro para varias partes de mi cuerpo como la muñeca va a estar doblada y va a recibir la fuerza del golpe el codo y el hombro la clavícula voy a sufrir ese impacto porque la fuerza va a venir derechito dividida en todo mi brazo sin embargo si mi brazo está doblado lo único que hace es doblarse más y eso no produce ningún daño nomás se dobla y listo pasa lo mismo con las piernas yo a esta distancia tengo que pisar completamente el freno y mi rodilla tiene que estar ligeramente doblada todavía si paro muy lejos del volante para frenar completamente voy a tener que estirar la pierna y esto está mal por el mismo motivo porque un golpe en el frente va a venir a la rodilla y a la cadera y eso es muy peligroso te puede producir daños a veces irremediables porque no siempre morir es lo peor de un accidente hay situaciones en las que quedar sin tus funciones completas del cuerpo pueden ser peores hay mucha gente que vive una vida miserable y hace miserables a todos los que están alrededor por los problemas generados en función de un accidente entonces esa es la distancia que tenemos que manejar el respaldo lo más recto posible el volante a una distancia vamos a ver si está lo más para atrás a una distancia en la que yo todavía todavía estoy más lejos de lo que debería que a una distancia a la que pueda poner mi muñeca arriba del volante y aún así el brazo el brazo estar ligeramente doblado si no es así la distancia no es correcta sin embargo había un detalle que en ese momento no se corrigía y que yo necesitaba y que yo necesito hoy corregirlo la posición de agarrar el volante 10 para las dos eso en la época era correcto porque es una posición que te da buena maniobra o sea la agarras aquí y tienes buen ángulo para girar en las dos direcciones cruzando brazos o no es una cuestión de técnica de cada quien hay los que defienden cruzar los brazos y hay quienes no pero ahora con las bolsas de aire la posición correcta de manejo es cuarto para las tres de hecho por eso el volante casi siempre ahora es más grueso arriba de este aro central porque aquí descansan los pulgares y este es otro tema los pulgares no van adentro no tienes que agarrar el volante así porque si en un choque el volante se va con mucha fuerza hacia uno de los lados te puede romper o incluso hacer con que pierdas las funciones de tu pulgar o pierdas el pulgar que es el dedo más importante de nuestra mano entonces esta es la forma que hay que agarrar el volante y ahora después de todos esos años de manejar y de hábitos etcétera me estoy viendo en la circunstancia en las que tengo que reaprender a agarrar el volante no ha sido nada fácil para mí por hábito vengo y lo agarro aquí pero tengo que aprender a bajar y los invito a que hagan lo mismo a que abran su mente para el hecho de que no todo lo que sabemos es cierto las cosas cambian el mundo cambia y tenemos que adaptarnos a ello el sentarse mal era ignorancia mía yo no sabía cuál era la forma de sentarme bien pero el cambio de volante se debe en función de una nueva tecnología que se llama bolsas de aire y ahora yo también tengo que aprender a hacer eso repito los invito a que hagan lo mismo se sienten bien y agarren el volante de la manera que debe de ser vamos a un breve corte y regresamos para platicar justo de este bebé la Toyota Highlander no se vayan las refacciones originales tienen un nombre SAFE gana en precio gana en calidad gana en seguridad SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter ahorra en refacciones originales gana 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 entrega al siguiente día en toda la república SAFE 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 SAFE